Todos los presentes, Nicolás, Gonzalo, bien, pues, como alcalde, podemos ver a la realización de la Semana Santa de Día Diciosa después de estos dos años a los que se refería Nicolás tan duro, pues, ya es para remitarnos, aunque estemos en un tiempo recios, como decía don Gonzalo, y como nos ha recordado replicar de las campanas impulsado por Santiago de Palma para pedir la paz en Ucrania, ¿no? Y tiempo recios también en los sociarios, en los socioeconómicos que estamos viviendo, y cuando creíamos, además, pues, estábamos saliendo y superando la dureza y el temor que ha impuesto esta pandemia, que en que yo había venido a disfrutar, al menos, a lo que había logrado mantener la llamadiva, pero no las celebraciones nuevas que hemos conocido históricamente desde hace más de trescientos cincuenta años. Y era, en 2020, un año importante también para Día Diciosa, en conmemoración, que también nos ponía de manifiesto el erradicamiento y la profundidad de la Semana Santa en la historia y en la sociedad de Día Diciosa, porque si conmemorábamos trescientos cincuenta años de historia como Villa, en 2020, se queda en cuenta que más de la mitad la hemos hecho de la mano de los padres de la Semana Santa y la confraria de nuestro padre Jesús Nazareno. Por eso era importante ese año y que este año, en 2022, podamos recuperar los padres profesionales y la Semana Santa, como nos han conocido, generaciones de Día Diciosa, creo que es importante y también acrecenta el valor y el crecimiento que debemos a la confraria de nuestro padre Jesús Nazareno, a la Junta de Estiva actual, con Nicolás al frente y a las pasadas también, porque gracias a su trabajo y esfuerzo, los han mantenido, han mejorado algunas cosas y han preservado la esencia de esta Semana Santa durante muchísimos años. Y el Ayuntamiento debe hacerlo siempre así, así creo que debemos hacerlo. Y este año, además, queremos agradecer la distinción, por lo que pudimos hacer en la nueva representación del 2020, de hacer el otorgamiento del contrario a la nueva representación de Día Diciosa, lo hago como alcalde y también de la cooperación actual y de todas las que han pasado a lo largo de este tiempo, que todos aportaron, creo, para seguir manteniendo la Semana Santa como se merece. Y también con orgullo por compartirlo con un video vecino que está aquí y que creo que es un buen ejemplo de cofrade y de muchas cosas más. Y por tanto, es un orgullo también compartirlo con ellos, con él y con todos. También, como tengo la oportunidad de hacerlo públicamente, quería solicitar a Alejandro y a Simón por la magnífica obra que ilustra el cartel de la Semana Santa. Yo creo que siempre el cartel de la Semana Santa destaca y es muy importante, pero realmente quiero reconocer que recoge muy bien la tradición, la esencia, con mucha fuerza, con mucha calidad. Y aunque yo creo que la benéfica en este caso, apiándose Simón en Día Diciosa, pues quizá explica unas cosas, pero que hay que reconocer públicamente que ha hecho un gran trabajo y que nos ayudará además en esa otra función de divulgación y difusión de la Semana Santa en la que estamos también. Hoy, de la Semana Santa y Día Diciosa, lo hará en las próximas semanas, también con esta intención que tenemos de lograr el objetivo de ser declarados fiestas internacionales, que yo creo que se merece y que cuando logremos esos requisitos de mayor promoción a nivel nacional e internacional, pues podemos dar reconocida esa ansia, al menos en el apartado de promoción. Pero la Semana Santa, obviamente, es sobre todo religiosidad, es cultura, en Día Diciosa, ese apoyo al turismo cultural, religioso, es importante, lo hacemos con la Semana Santa, con las entidades de Navidad, también, y yo creo que es una línea de trabajo, junto con la promoción del Camino de Santiago, en torno a nuestras creencias y también a la cultura ancestral, que está, como digo, realizada en Día Diciosa, que nos aporta a nosotros como sociedad. Y vamos a seguir trabajando con el apoyo a la Semana Santa, a través de los presupuestos municipales, a través de todas las herramientas que tengamos para potenciar una Semana Santa, que además es de las mejores del norte de España, quiero decirlo con orgullo, que tiene un museo de Semana Santa, que un poco se tiene, por todo en el ámbito de este ámbito real en el que estamos, y que viene, yo creo, presente y tiene un futuro, y que además de no seguir mejorándolo, y apoyándolo para que pueda seguir siguiendo a estudiantes, y que se marchemos odiosos de ver lo que tenemos en Día Diciosa, y que vuelvan además, si es posible, en Semana Santa, con cualquier otra fecha de verlo. Desearos a todos que lo podamos celebrar, con respecto, con tradición, tratando a la tradición de este ámbito de Día Diciosa, y que, al final de este contexto difícil y tiempo, a veces, que tenemos que tratar de disfrutar como venía siendo en momentos anteriores. Muchas gracias. 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 Gracias.